Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca del aumento de peso. Cuando también se padece hipotiroidismo. Los problemas de la tiroides, sabemos. Guardan estrecha relacionada con el hipotiroidismo. Hay que ver las funciones, ¿no? Primeramente, para comprender bien de qué se trata. ¿Problemas de la tiroides? Bueno. Guardan una estrecha relación con el aumento o disminución de nuestro peso. Y es que la glándula tiroides cuenta entre sus funciones, la de regular el metabolismo y transporte de oxígeno, también glucosa, a las células del cuerpo. O sea, tiene funciones muy importantes, las voy a puntualizar. Regula el metabolismo. Esto significa que convierte la grasa en energía. Muy importante. Si no funciona la glándula, entonces aumentamos de peso. Asimismo, transporta oxígeno y glucosa a las células del cuerpo. Oxígeno, oxígeno, entonces. Bueno. Hay que abordar bien la relación entre el hipotiroidismo, que es, vamos a mencionarlo de nuevo, una disfunción que consiste en una inoficiente producción de hormonas tiroideas. Hay sobrepeso, hay obesidad. Entonces, ¿qué es el hipotiroidismo? Bueno, primeramente la tiroides es una glándula que está situada aquí en el cuello, al frente, que produce y almacena las hormonas tiroideas. Estas, ¿cómo se llaman? Se llaman tiroxina y trillodotironina. Son dos principales, ¿no? Que se encargan de controlar los procesos fundamentales. Volvemos a decirlo. Metabolismo. Desarrollo celular. Asimismo, el correcto funcionamiento del sistema nervioso. También la temperatura corporal. Inclusive estado de ánimo. Otras funciones más. Estas son las que más destacan. El hipotiroidismo es una disfunción de nuestra glándula tiroides. Va a producir un descenso en la actividad de la glándula y, en consecuencia, una insuficiente producción de las hormonas tiroideas. Síntomas más comunes, lo referimos de nuevo, aumento de peso, pero también fatiga, debilidad, inclusive piel seca y escamosa. Un estado de ánimo muy depresivo. También el hipotiroidismo provoca que el cabello, incluso el cabello, se vuelva débil, se vuelva a quebradizo. Es más que se caiga. ¿Cuáles son los síntomas del hipotiroidismo? Principales síntomas del hipotiroidismo. Pues ya reiteramos, están relacionados con el aumento de peso, la fatiga y las alteraciones de ánimo. Pero no es lo único, ¿eh? Hay una lista más amplia. Estados depresivos, cansancio, debilidad. Hay mayor sensibilidad al frío. La gente que tiene este problema es friolenta, con exageración. Además, pues, falta hierro. La persona, pues, no. Tiene suficiente cantidad de hierro, por lo tanto, ¿qué? Anemia. Hay edemas en la cara o en otras partes del cuerpo, o sea, retención de líquidos. Incluso en las mujercitas hay cambios en el ciclo de menstruación. Altera su periodo de manera muy notoria. Claro, lo más grave puede ser alteraciones electrocardiográficas. O sea, ya ven que el corazón recibe unas descargas eléctricas que modulan el ritmo cardíaco. Entonces, de pronto se altera y empiezan las taquicardias. Puede incluso, en una situación más grave, haber acumulación de líquido en los pulmones. Veamos cómo afecta la tiroides a la obesidad. Un descenso en la producción de las hormonas tiroideas va produciendo una ralentización progresiva del metabolismo de los alimentos y de la capacidad del organismo para quemar grasas. Entonces aumenta el colesterol. Hay retención de líquidos bastante notable. De esta manera, la persona que padece hipotiroidismo va a manifestar una acusada tendencia al sobrepeso, a la obesidad. No tiene que ver con la alimentación. La persona puede ser austera en su alimentación, moderada, pero aún así se le eleva el peso. Entonces, es importante conocer todos estos detalles para poder elaborar una excelente fórmula. Una buena fórmula para atender este padecimiento. Entonces, vamos a concluir. El hipotiroidismo es una condición en la cual la glándula tiroidea no está produciendo suficientes hormonas tiroideas. Y esto puede afectar diversas funciones del cuerpo que incluyen el metabolismo. Aunque el hipotiroidismo no causa, digamos, un aumento de peso significativo en todos los casos, es muy cierto que muchas personas experimentan un aumento de peso como uno de sus síntomas más notables. La falta de suficientes hormonas tiroideas puede ralentizar el metabolismo. ¿Qué significa? Que el cuerpo quema menos calorías en reposo. Sí, quema menos calorías en reposo nuestro cuerpo. Eso nos puede llevar a un aumento de peso gradual. Además, el hipotiroidismo puede afectar el equilibrio de líquidos y de sal también en el cuerpo. Lo que puede causar retención de agua. Y eso también contribuye al aumento de peso por el masagüe en el organismo. Es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que el aumento de peso que está asociado con el hipotiroidismo tiende a ser gradual. O sea, poco a poco va subiendo la persona de peso. En un inicio, pocos kilos, ¿no? Y después ya se nota, ¿no? Se distingue que ha aumentado de peso, aunque despacio, pero ya subió bastante. Entonces, una manera de atendernos, pues, con plantas, es precisamente utilizando como aportación al organismo lo que le hace falta, ¿no? ¿Qué es lo que le hace falta? Yodo. ¿Sí? El yodo tenemos que utilizarlo orgánico, ¿no? Hay en el suelo, en las minas, en la tierra, donde quiera, ¿no? Pero el que necesitamos para nosotros y atendernos debidamente para que sea aprovechado por nuestro organismo tiene que ser el que está en las plantas. Las plantas ya hicieron el trabajo de asimilación. Lo obtuvieron del sustrato, ¿no? Decimos, del suelo. Lo absorbió. Le hizo cambios para que la misma planta pudiera aprovecharlo primeramente. Pero ya como metabolito secundario, o sea, como una reserva, ya está ahí. Entonces consumimos la planta, de diferentes maneras se consume, ¿no? Algunas se pueden comer. Digamos, la ortiga, ¿no? Es un ejemplo. Sus partes tiernas en algunas partes del país, en algunos lugares del país, las consumen así como si fueran quelites, si fueran acelgas. Están consumiendo su yodo. En algunas partes, por ejemplo, los litorales de nuestro país, que somos muy vastos en eso, consumen peces del mar o consumen plantas medicinales marinas. ¿Cuáles son? Por supuesto, las que crecen dentro del agua salada que tiene yodo. Son las algas marinas que muchas de las veces vamos incluyendo en nuestras fórmulas precisamente porque tienen algún nutriente, alguna vitamina, algún mineral que está provocando por carencia en el individuo que se enferme. Es muy común, ¿no? Que en las playas, en las costas, en los litorales, pues la gente no tenga este problema. Pero ya para las zonas centro, o vanas de las ciudades que están al centro del país, pues no llegan a esa brisa marina o no consumen ese tipo de productos, algas o animales marinos. Entonces van a tener esta carencia. Van a padecer hipotiroidismo. Y por lo tanto van a tener esa tendencia de estar hinchados, ¿no? De estar gordos, de estar obesos. Entonces lo que tenemos que hacer es que si la glándula, pues, por su atrofia, por lo que les suceda, que no está funcionando, pues tenemos que agregar, ¿qué? Yodo a nuestra dieta. Al mismo tiempo, hierro, porque vamos a carecer de hierro también, por consecuencia de este padecimiento. Por efecto, ¿no? Y es así como utilizamos nuestras plantas, sabiendo qué le falta al organismo, ¿no? Para que funcione adecuadamente, para que no tenga esas disfunciones, esas insuficiencias, pues, ¿cómo? Aportamos. Entonces vamos a utilizar plantas muy efectivas, pero conociendo bien que necesitamos en nuestra estrategia ir agregando a nuestra fórmula herbal. ¿Cómo nos damos cuenta del padecimiento? Pues, desde luego, con los síntomas, ¿no? Inmediato lo detectamos. Cuando hay un metabolismo más lento, es la función reducida de la glándula tiroides. Eso es lo que conduce a un metabolismo más lento. ¿Qué significa? Que el cuerpo quema menos calorías en reposo. Bueno, aunque lo hayamos ingerido, no se queman, entonces se acumulan como grasa. Entonces, la persona que tiene este tipo de obesidad y otras más, pues, tendrán volumen, fuerza, poder, aparentemente, pero sí, están cansados, están agotados, no tienen energía, cuando uno piensa lo contrario. Hay retención de líquidos porque afecta el hipotiroidismo, el equilibrio de los líquidos, se retiene agua, eso también aumenta nuestro peso, ¿no? porque hay ahí en nuestro cuerpo pues bastantes líquidos. También influye en cambios en la composición corporal. La falta de hormonas tiroidas puede influir en la distribución de la grasa en el cuerpo, especialmente que alrededor de la zona abdominal, ponemos barrigones, hay fatiga, hay disminución de las actividades físicas, si las personas con hipotiroidismo a menudo experimentan fatiga, falta de energía y eso es lo que los lleva a una disminución de la actividad física en última instancia pues contribuye al aumento de peso. Hay, claro, más síntomas, ¿no? para poder detectar. La persona experimenta dificultad para perder peso, se les hace difícil perder peso, incluso cuando siguen una dieta o hacen ejercicio regularmente, pues no, hay dificultad en la pérdida de peso. Hay cambios en el colesterol, también es importante saberlo. El hipotiroidismo puede afectar los niveles de colesterol en sangre, puede dar un aumento en los niveles de colesterol total, de lo que llaman hipoproteínas de baja densidad, y eso ya es un riesgo para los problemas cardíacos. Tener colesterol elevado nos expone a un problema cardíaco, a un paro cardíaco, un ataque al corazón, bueno, tenemos que alejarnos de eso. Hay hinchazón, hay sensación de pesadez, algunas personas con hipotiroidismo experimentan que hinchazón, esa sensación de pesadez. Eso contribuye a la percepción de aumento de peso. Ah, les mencionaba también, hay una disminución de la tolerancia al frío, ¿a qué me refiero? Que el hipotiroidismo puede afectar la capacidad del cuerpo para regular la temperatura, eso hace que las personas se sientan más frías, esto resulta en una menor propensión, digamos, una menor propensión a que participe la persona en algunas actividades al aire libre, ya no participa porque tiene muchísimo frío, entonces, ¿qué pasa? Aumenta de peso, cambia su estado de ánimo cuando hay hipotiroidismo, le impacta en su estado de ánimo por eso algunas personas pueden experimentar depresión o también ansiedad y así va subiendo de peso la persona por estas razones. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, habrá que atender pronto el hipotiroidismo porque puede tener diversas consecuencias negativas para la salud. La glándula tiroides y las hormonas que produce desempeñan un papel crucial en la regulación de numerosas funciones del organismo, del cuerpo. ¿Qué puede suceder si no me atiendo? Pues aumentan los síntomas y el malestar primeramente, ¿no? Un empeoramiento de los síntomas que están asociados con el hipotiroidismo. recordemos como la fatiga, el aumento de peso, la sensación exagerada de frío, piel seca, incluso estreñimiento, incluso debilidad muscular. Si no tenemos el padecimiento, entonces podemos tener complicaciones cardiovasculares. El hipotiroidismo no tratado, pues desde luego que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, contribuye a niveles elevados de colesterol y triglicéridos, también pues se eleva la hipertensión, se eleva la presión arterial y nos causa que hipertensión arterial. También tiene que ver como afectación problemas mentales y emocionales, aparte de afectar mis estados de ánimo, también afecta mi función cognitiva, o sea, mi memoria, mi propiedad de poder aprender cosas nuevas, esa facultad se ve afectada. Entonces, la persona ¿cómo anda? Con depresión, con irritabilidad, con problemas de concentración, con falta de memoria. Incluso en personas que son jóvenes, que aún es importante para las personas, pues, el embarazo, no la gestación. Bueno, un hipotiroidismo no tratado, en un embarazo aumenta el riesgo de complicaciones como preeclampsia, parto prematuro o problemas en el desarrollo del feto. También puede aparecer lo que llamamos mixedema, que en casos graves y prolongados del hipotiroidismo puede desarrollarse una complicación que así se llama, mixedema, que se va a caracterizar por hinchazón facial, o sea, cara hinchada, ¿no? Piel seca y engrosada. Y hay otros síntomas más, ¿eh? para este tipo de situación. ¿Afecta la vista? Sí, la afecta. Contribuye el hipotiroidismo no tratado al desarrollo de miopía. Mejor hay que atendernos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, está con nosotros Sinue. Sinue Martínez tiene comentarios muy interesantes, ya lo conocemos, ¿no? Una persona muy comprometida en la medicina tradicional, muy reconocida, es un gran maestro, muy respetado y también muy admirado por todos nosotros que somos sus compañeros. Por supuesto que admiramos su dedicación, su conocimiento, su sabiduría en plantas medicinales. Adelante, si no te escuchamos, bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, y sí, cuando tenemos nosotros enfrente un problema tan complejo, porque es un problema en realidad complicado atender precisamente glándulas, esa fábrica de hormonas y nosotros sabemos que las hormonas son los mensajeros del cuerpo, los que llevan la orden, la indicación de que se active cierto proceso, que se detengan algunos otros procesos, entonces, aquella comunicación interna en nuestro cuerpo, cuando no funciona bien, pues entonces nada trabaja bien. imagínese usted en una empresa o en la casa, queremos pedirle ayuda a alguien a que haga algún trabajo, pero no logramos dar ese mensaje, ese mensaje, esa orden no llega y esa persona no se pone a trabajar, entonces nada funciona, así pasa cuando estamos nosotros platicando acerca de hormonas, acerca de glándulas, pero nosotros tenemos un gran aliado que podemos nosotros solicitar cuando se presenta un problema, por ejemplo, de sobrepeso, un problema de tiroides, como lo estamos platicando, verdad, un problema que tenga origen pues en las hormonas, bueno, ese aliado es sin duda la encina de mar, es una alternativa natural para regular el funcionamiento de nuestras hormonas, que se fabriquen en cantidades adecuadas y que además se utilicen efectivamente de lleguen a donde deben de llegar y hagan el trabajo precisamente que se les está solicitando, esto lo logramos entonces gracias a que la encina de mar aporta esos aminoácidos y minerales que las glándulas necesitan para fabricar hormonas de buena calidad, regulamos la fábrica de hormonas y facilitamos mucho su trabajo, con lo cual la glándula tiroides por ejemplo se ve mucho muy beneficiada, las glándulas suprarrenales también, el hígado que es una glándula también se ve beneficiado, el páncreas bueno, por mencionar algunas, entonces mejora bastante su trabajo y en consecuencia mejora la salud general, el resultado cuál va a ser, bueno, la eliminación de todos los síntomas y signos de un mal trabajo hormonal, en otras palabras logramos por fin disminuir el peso corporal, eliminar las arritmias cardíacas, eliminar ese cansancio crónico del que no se puede deshacer, la molesta retención de líquidos y demás signos y síntomas, bueno, como si nosotros reiniciáramos al organismo y ahora todo trabaja como debe de estar trabajando, de verdad es sorprendente cuando nosotros arreglamos un problema hormonal, bueno, las plantas, verdad, en este caso la encina de mar cuando soluciona ese problema hormonal el cuerpo cambia bastante y todo empieza a caminar como una máquina perfecta, ahora cuando buscamos un multivitamínico, buscamos un suplemento, una ayuda, algo que cubra nuestras carencias en la alimentación, sabemos que la alimentación que llevamos no es la correcta o no tenemos el conocimiento para estar al pendiente de qué vitaminas estoy consumiendo, qué proteínas, qué carbohidratos, qué aminoácidos, bueno, ya no buscamos más, ya tenemos la alternativa, la encina de mar, verdad, es una alga muy completa y de fácil absorción, aporta bastantes proteínas, aporta todo un complejo de vitaminas, aminoácidos y una cantidad muy vasta de minerales, entre ellos el yodo, el zinc, el calcio, minerales que son necesarios para que las glándulas trabajen, para que la glándula tiroides logre su función, entonces, antes que todo es un alimento encina de mar muy saludable y lo podemos utilizar como fuente de nutrientes o lo podemos utilizar ya por su acción terapéutica, el resultado de consumir esos nutrientes que son, bueno, la persona que se siente muy cansada, con mucho sueño, que tiene una falta de concentración incluso caída de cabello, semblante pálido, cuerpo muy frágil, las uñas se rompen con mucha facilidad, se siente decaída la persona, bueno, quizás lo que le hace falta solamente es nutrirse de manera adecuada y lo vamos a lograr con encina de mar, que además si nosotros la combinamos con un aminoácido esencial llamado metionina, ¿verdad? tomamos encina de mar con metionina un aminoácido esencial vamos nosotros a completar pero de manera significativa las acciones terapéuticas necesarias para atender el hipotiroidismo para lograr bajar de peso porque la metionina este aminoácido que no lo puede fabricar el cuerpo es obligatorio consumirla, ¿verdad? pues participa activamente en la descomposición de grasas, esto nos permite reducir el nivel de colesterol en la sangre y no solamente en la sangre también reduce la grasa que se va acumulando en el hígado para aquellas personas que ya les dijeron tienen el hígado graso esteatosis hepática bueno aquí estamos viendo que está afectado a otra glándula el hígado también lo podemos atender entonces con este binomio ¿verdad? encina de mar con metionina este equipo fabuloso para atender glándulas regular las hormonas sobre todo la persona que tiene ese problema de tiroides de hígado pero también de riñones protege bastante los riñones reduce la irritación de la vejiga la persona que está orinando frecuentemente se tiene que levantar en las noches para ir a orinar o bajarse de un transporte público dejar el trabajo el estudio a un lado porque tiene ese deseo bueno vamos a corregir ese problema utilizando encina de mar con metionina y los resultados además de regular las hormonas atender la glándula tiroides atender el hígado se van a reflejar en la piel ese trastorno de la piel el acné la piel muy reseca la piel con muchas arrugas la piel ya muy manchada también nosotros la vamos a atender utilizando encina de mar con metionina regresamos contigo Rodrigo bien vamos a la corte regresamos bien continuamos estamos ya listos y preparados para elaborar sus fórmulas encantado de la vida por supuesto en este instante y yo le elaboro sus fórmulas cervales aquí ya estamos a su disposición listos para elaborar fórmulas cervales nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya se elaboraron las fórmulas cervales se le manden de inmediato para que no haya tardanza entonces es muy prudente muy necesario que nos proporcione un correo electrónico para enviarle su fórmula a ese correo que usted nos indique por otro lado en el transcurso del programa elaboramos una fórmula de acuerdo al tema de acuerdo a la planta y lo guardamos en nuestra página bueno ahí para que usted cuando la visite ahí encuentre la fórmula que requiera con la ventaja de que en la plataforma usted puede enviarle la fórmula a un amigo a un conocido que no tenga una fórmula apropiada efectiva mándale una nuestra o bien usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar hasta su casa si usted vive en el interior de la república le va a llegar prontamente su fórmula si la adquiere en la tienda en línea con la ventaja de que no tiene costo el envío eso es muy conveniente bien entonces la página para que usted la visite la página de las fórmulas y los pedidos es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente página dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx y le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales con nosotros para hacer los comentarios solicitudes enterarse de nuestros avisos de nuestros anuncios a través de las redes sociales puede usted hacerlo a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien vea el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx así mismo si usted desea escuchar la repetición de este programa lo puede hacer en la noche a las nueve de la noche le doy la página para que pueda escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche la página es triple doble punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx triple doble punto radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría urbularia en avenida méxico tenochtitlan antes puente del brazo avenida méxico tenochtitlan en el número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado al museo de san carlos a dos tres calles del metro y del alimento de revolución teléfono anotamos 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 también contamos con línea de ayuda herbolaria para que usted llame si no puede salir de casa puede llamar y solicitar una fórmula vía telefónica marcando los siguientes números anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado continuamos referenciando a nuestros patrocinadores tienda autoritaria en el Zahualcoyot ubicada en calle Glorieta de Colón número 12 esquina con la familia Adolfo López Mateos la colonia es colonia Evolución allá en el Zahualcoyot Estado de México y para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 anote el teléfono para que pida usted informes teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Tlanepantla Estado de México centro de asesoría en Tlanepantla Estado de México en calle Zahualcoyotlán número 224 primer piso en Tlanepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrerá anotamos el teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlanepantla no se lo olvide también en Cautitlán tienda autorizada es Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto que de espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del 3 urbano estación Cautitlán teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 son los establecimientos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal el tema muy interesante el día de hoy por supuesto encina de mar con metionina bueno la fórmula es para aumento de peso en caso de que haya hipotiroidismo atendemos las dos cosas por supuesto la corrección de la glándula y de luego recuperar el peso apropiado los síntomas y signos los menciono para entender bien para que va a funcionar la fórmula para el aumento de peso fatiga y debilidad piel seca y escamosa cuando se presentan estados depresivos cuando hay una mayor sensibilidad al frío el pelo pues se vuelve reseco falta hierro en el cuerpo hay edemas en otras partes del cuerpo hay hinchazones llega a haber que las mujeres sin las cambios en el ciclo de menstruación hay alteraciones electrocardiográficas alteraciones cardiográficas es cuando hay taquicardia acumulación de líquidos en los pulmones hay retención de líquidos se presenta dificultad para perder el peso incluso aunque sigan una dieta y aunque hagan ejercicio regularmente hay dificultad para perder peso aumenta los niveles de colesterol hay hinchazón incluso hay una sensación general de pesadez hagamos la fórmula anotamos lleva angélica mexicana bejuco de mar betabel raíz judia se escribe jodia con h jodia cúrcuma rábano negro nuevamente angélica mexicana bejuco de mar betabel raíz judia cúrcuma rábano negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso está bien como agua de uso es correcto suplementos vamos anotando enzina de mar con metionina coral fosilizado cachanes aceite de semilla de calabaza con aliina menciono otra vez encina de mar con metionina coral fosilizado cachanes aceite de semilla de calabaza con aliina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional sabemos que es para fortalecer el sistema inmune y también para coadyuvar con la fórmula esta es la presente la que estamos haciendo utilizamos elixir que contenga calcio de coral ortiga y vitamina D3 elixir que contenga calcio de coral ortiga y vitamina D3 su clave es 18-11 clave 18-11 se toma un vasito dos para la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse y se toma diariamente vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a elaborar fórmulas cervales para las personas que nos están ya llamando vía telefónica lo hacemos con mucho gusto iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor con Joel buenas tardes Joel adelante te escucho ayer fui a ver al doctor y me dijo que mi corazón se oye dos latidos normales y el tercero es como un soplido y sufro de mareos de mala visión de borrosa y una cosa tensa en las cervicales que es lo que más me afecta la visión borrosa y los mareos doctor si me dijo pues tengo que ver un cardiólogo que más tienes pues nada más eso prácticamente los mareos y yo me siento normal porque de repente pues si me agito y todo pues si corro o subo escaleras ya los 72 años que tengo pues si sufro de de mareos y todo eso es visión borrosa sobre todo con el ojo izquierdo no veo bien los tiros con el que veo bien que es el derecho y veo medio veo borroso a media bueno ¿tienes presión alta? si me la tomo y tengo tenía ayer 170 sobre 90 dice si si la trae alta no tienes este exceso de glucosa no tienes diabetes no padeces no 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 diabetes no ¿cuántos kilos pesas? 74 miro unos 72 de altura no si está bien ahí no tenemos problema bueno vamos a fortalecer entonces el sistema cardiovascular para atender esta situación lo hacemos con gusto claro gracias bueno vamos a buscar las plantas adecuadas anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos azares azares salvia de bolita utilizamos también cabezona de río magdolia japonesa jensen indio jensen indio y también agregamos cardo santo vamos a mencionar nuevamente la fórmula para que quede claro azares salvia de bolita cabezona de río magdolia japonesa jensen indio cardo santo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos lecitina de soya licopeno coenzima Q10 también y pasa con vitamina B2 él mencionó de nuevo entonces lecitina de soya licopeno coenzima Q10 y pasa con vitamina B2 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo muy buenas tardes son la señora maria concepción aliana para servirle gracias escucho adelante maria concepción este mi problema es principalmente que me dan muchos calambres y a veces me agarra las dos piernas a veces más fuertes y otras veces menos fuertes pero siempre para los relugurar el dolor de cabeza con el de los pies dolor de cabeza ajá dolor de cabeza y dolor de pies simultáneamente perdón y simultáneamente no si o sea te da al mismo tiempo bueno que otra cosa o sea que ya esta miedo me da acostarme si te comprendo bien tengo miedo que no se ni a que hora sabe me da dos veces o tres veces en el transcurso de la noche bueno que edad tienes cuantos años tienes setenta y siete cuánto pesas peso sesenta y dos seis dos ajá y mido uno cincuenta uno cincuenta ya tienes tiempo con esto ya ya tengo tiempo pero últimamente me arrecian más y más más fuerte soy diabética hipertensa ah diabética hipertensa ajá bueno controlas tu diabetes sí ah bueno y con la formina este una pastilla en la noche bueno entonces vamos a hacer la fórmula en base a lo que tú me refieres anotamos entonces utilizamos llantén de agua mercadela sangregado vainas judías también alfalfa bastarda hojas raíz de china menciono la fórmula llantén de agua mercadela sangregado vainas judías alfalfa bastarda hojas raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos espirulina utilizamos carqueja con vitamina B12 glucosamina malanga con manganeso voy a mencionar otra vez espirulina carqueja con vitamina B12 glucosamina malanga con manganeso estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenas tardes hablo con Tania Martínez Tania adelante te escucho este bueno la fórmula es para mi niña tiene siete años este sufre de rinitis mixta y este tiene bueno la pancita está muy inflamada este pesa 42 kilos 500 y mide 1.26 tiene nada más rinitis o que más tiene tiene rinitis mixta bueno ahorita ya se la detectaron pero tiene desviación del septum nasal y tiene amigdalitis pero no inflamada algo así me dijo ahí las amigdalas están inflamadas ajá las las anginas están inflamadas al 90% tiene rinitis mixta nada más que está muy gordita del vientre para arriba o sea de la panza para arriba está muy gordita y pesa 42 500 si que edad tiene 7 años 7 años bueno vamos a hacerle su tratamiento en base a esto ajá con gusto claro sí entonces vamos a necesitar líquen islándico vamos anotando la fórmula tila de estrella flor maracuyá gigante espino álvar utilizamos castaña china también y nuez pecana nuez pecana voy a mencionar de nuevo líquen islándico tila de estrella maracuyá gigante espino álvar castaña china nuez pecana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento aceite digo voy con las cápsulas aceite digo de bacalao aceite de linaza omega 3 y vitamina C aceite digo de tiburón también con esas voy a mencionarlas aceite digo de bacalao aceite de linaza omega 3 y vitamina C y también aceite digo de tiburón una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estamos platicando verdad cosas muy interesantes muy importantes acerca pues de este padecimiento no que ya vimos que hay que atenderlo no si no vienen las consecuencias incluso duelen los músculos duelen los huesos cuando se tiene este padecimiento vamos a disturbios varios incluso hasta problemas gastrointestinales claro estamos platicando del hipotiroidismo que nos puede causar obesidad pues aumento de peso muy severo pero por ejemplo en las personas que tienen hipotiroidismo es común el estreñimiento ya que la disminución de la actividad metabólica pues afecta la función intestinal en cuanto a la estética pues la piel y el cabello también se ven la piel escamosa el cabello se pierde también son síntomas comunes del hipotiroidismo la piel se vuelve pálida y se vuelve fría al tacto así que hay que atendernos con prontitud una vez que aparecen los primeros síntomas ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no es Martín muchísimas gracias por tu participación como siempre es un placer bien me despido con una frase de Linus Pauling la nutrición óptima es la medicina del mañana hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación como siempre la tür la piel Gracias por ver el video